Y ahora vamos al panorama electoral del Salvador que se lleva a cabo el mismo día 2 de febrero. Por lo menos dos encuestas le dan una considerable ventaja al candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén. La encuesta de UDOP de la UCA le da 14 puntos de ventaja, 46.8 contra Norman Quijano de Arena, 32.8 y a Tony Saka 14.7%. Otra encuesta de Sid Garloff le da una ventaja de 10 puntos al FMLN sobre Arena. Otras dos encuestas presentan un resultado más cerrado. Según New Link habría un empate en 36% entre ambos candidatos y la encuesta de Mitofsky le daría a Arena una ventaja de 2 puntos. En lo que coinciden todos los analistas es que difícilmente alguno de los candidatos podrá obtener más del 50% y por lo tanto tendrían que ir a una segunda vuelta. Veamos esta nota de CB24 sobre las proyecciones electorales en El Salvador. El estudio realizado por la firma New Link Research entrevistó a 1.216 personas mayores de 18 años distribuidas en 14 departamentos. Tiene un margen de error de un 2.81% y nivel de confianza del 95%. Esta encuesta revela una justificada victoria del candidato del FMLN Salvador Sánchez Serén sobre el aspirante del opositor partido Arena Norman Quijano y una segunda vuelta para elegir al presidente del país. Según los resultados, un 37.9% de los salvadoreños votaría por Salvador Sánchez Serén, mientras que un 33.9% lo haría por Norman Quijano. Un 12.9% todavía no ha decidido por quién votar y un 12.3% daría su voto al candidato de la coalición Unidad, Elías Antonio Saca. Finalmente, un 3.0% respondió que votaría por otros candidatos. Por otra parte, y con respecto a la asistencia a las urnas, la encuesta reveló que un 80.3% está muy seguro de ir a votar, por el contrario, un 5.8% está muy seguro de no ir a votar y un 14.0% aún no se ha decidido. Expertos sostienen que, aunque faltan pocos días para conocer al ganador de las elecciones del 2 de febrero, lo que definitivamente presagia en los ajustados resultados de esta encuesta, es una segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de El Salvador. Nos acompaña el embajador de El Salvador en Nicaragua, Juan José Figueroa. Buenas noches, José. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos Fernando. Un placer para mí estar una vez más aquí en este programa tan visto del pueblo nicaragüense y es un placer poder compartir algunos elementos sobre el proceso democrático de las elecciones del 2014 en El Salvador. Hay ese debate hoy en esta elección en la que comparecen varios candidatos, pero el debate principal está planteado en que si el candidato del FMLN se mantiene en el poder este partido o si Arena lo logra recuperar, hay un tercer candidato, el expresidente Tony Saka, cuya incidencia no se perfila muy clara en la primera vuelta, pero podría ser importante quizás en la segunda. Yo creo que lo que de una u otra forma tú lo has planteado, lo que se debate en estas elecciones del 2 de febrero en El Salvador es la continuidad de un proyecto del FMLN que tiene cinco años en el ejercicio del gobierno a través de la alianza ciudadana que hizo con el presidente Mauricio Funes y el movimiento Amigos de Mauricio y poder continuar con los proyectos de carácter social que durante estos cinco años el presidente Funes ha ejercido o regresar al pasado con un gobierno de Arena con muchas deficiencias de carácter social. Y una tercera variante, como tú bien lo has planteado, es la que tiene el expresidente Tony Saka, que es la unión de tres partidos políticos. Uno es una fracción que sale de Arena, que es Gana, un partido político bastante antiguo como es el PCN y un partido que también es viejo pero menos que es la democracia cristiana que se unen y forman una coalición que se llama Unidad. Diferentes encuestas que podemos conversar con ellas, obviamente le dan diferentes proyecciones a cada uno de los partidos políticos, pero sí la mayoría prácticamente, yo tengo un cuadro de diez encuestas y de ellas ocho encuestas dan como favorito en las elecciones al FMLN, pero hay variantes, todavía faltan 13, 14 días de campaña electoral y pueden variar las cosas tanto a favor o en contra de cualquiera de ellos. ¿Cuál es el papel de Saka y de esta coalición política en esta elección? Algunos lo han descrito en los últimos años como una figura cercana al presidente Funes, otros hablan de que ha habido alguna coincidencia, otros hablan hasta de alianza en algunos temas, pero hay gente que dice en segunda vuelta los votantes de Tony Saka van a irse por la libra, no se van a ir por donde Tony Saka les indique. Yo creo que lo que puede suceder son varias lecturas y es bien complicado porque todo son especulaciones a partir de que siempre se dice las encuestas es lo que puede suceder si esto es hoy o mañana, pero no lo que va a suceder el día de las elecciones. Hay que recordar que el expresidente Tony Saka viene del partido Arena. Lo que él ha hecho o lo que él ha planteado ser es una tercera vía. En nuestros países, que se han especulado muchas esas, en El Salvador parece, según los datos de la encuesta, que la mayoría de las encuestas dan entre 10 y 15 puntos a unidad, como que todavía no está madura la condición para estos espacios de poder consolidarse como tercera fuerza. Pero no es un resultado despreciable, es decir, que es 15%. No, sin embargo voy a eso, ¿verdad? Que los resultados no se saben, pueden variar, puede incrementar su voto como lo puede bajar, como cualquiera de los otros partidos políticos. Si bien es cierto, no es la fuerza que se perfila en ser en segunda fuerza, pero lo que sí se está demostrando de que hay nuevas variaciones en la derecha, diferente en la izquierda, han habido fraccionamientos del FMLN, porque creo que también es importante mencionarlo, que nunca han logrado proyectarse ni progresar más allá de una coyuntura totalmente temporal, pequeña. En este caso, la fórmula electoral del FMLN es lo que podrían llamar una representación orgánica de líderes del partido, es decir, de Salvador Sánchez Serén, actual vicepresidente de la República, y Óscar Ortiz, que ha sido alcalde de Santa Tecla, por varios periodos, pero ambos son miembros del partido, digamos. Yo creo que es eso, es la consolidación del proyecto del FMLN en el gobierno con candidatos, una fórmula totalmente de partido, ¿verdad? Y que el FMLN, según yo veo el panorama, consideró que las condiciones estaban dadas para ellos como partido político, como para poder lanzar una candidatura propia. Diferente en las elecciones, cuando se lanza con el presidente Mauricio Funes, que era un candidato independiente en una coalición. Lo mismo hace Arena, que lanza a un candidato totalmente duro de partido, ¿verdad?, para poder medir fuerzas y ver cuáles son las condiciones. Yo creo que El Salvador ha evolucionado, precisamente en términos políticos. El día de hoy, casualmente, y quiero referirme a eso, se están celebrando 22 años de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a una guerra de más de una década en nuestro país. 22 años en los que El Salvador se transformó y los partidos políticos ya no son los que estuvieron en la guerra, digo, su concepto, sino que han cambiado. El FMLN no es el mismo FMLN ni de la guerra, ni de los primeros años o de las primeras elecciones que estuvo en el sistema electoral. Entonces, yo creo que lo que se está dando en El Salvador es una transformación. Creo que a Arena lo mismo le tocará que hacer en las próximas elecciones. Y en El Salvador un amigo me decía, es que mira, lo que hay son ciclos en la derecha. Primero fue el PCN que venía dando y estuvo en el gobierno un promedio de 20 años y se agota. Viene la democracia cristiana, florece y viene. Después es sustituida por Arena. Entonces, puede ser que lo que está sucediendo aquí es que está variando la derecha, porque unidades es la derecha, y que pueda ir variando y que pueda convertirse en una tercera fuerza en el país, no necesariamente ser segunda o tercera, pero un tercer partido político que aglutine aquellos partidos pequeños de derecha que estaban dispersos y una parte de Arena que estaba descontento y que ha fortalecido. Hace un momento hablábamos de las elecciones en Costa Rica en las cuales, según nos decía un analista costarricense, el tema central gira alrededor de la economía, principalmente alrededor del empleo. En el caso de El Salvador, ¿cuánto peso tiene la economía? Hay muchos señalamientos de un cierto estancamiento económico y, por el otro lado, ¿qué peso tiene el tema de la seguridad o de la inseguridad ciudadana, del combate contra las maras, de las distintas políticas que se han puesto en práctica? Yo creo que no podemos comparar Costa Rica, que tiene sus propias particularidades, con el resto de los países. Cada uno tiene su propia dinámica. Y en El Salvador pesa bastante, como tú lo estás señalando, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la inseguridad pública, como se le quiera llamar, al final es un problema de seguridad. Y, en segundo término, el tema económico y el tema social, el tema vinculado a la educación, a la salud, a la alimentación, etc. Y son los dos puntos que están planteándose. Por un lado, el partido Arena fortalece la necesidad del tema de la seguridad y que este gobierno no ha resuelto esos problemas. Por el otro lado, el FMLN plantea el tema de los beneficios sociales, las transformaciones, salud, educación, porque es donde más éxitos ha tenido y más transformaciones ha tenido el gobierno del presidente Mauricio Funes. Pero, en términos prácticos, son los dos temas que están en el tapete de la campaña política. ¿Qué papel juega Funes en la campaña? Hay un aspecto de la gestión presidencial que ha reciado, digamos, en los últimos meses, enfocándose en señalamientos sobre casos de corrupción, sobre procesos de privatización que se llevaron a cabo en el caso de la energía, o incluso señalamientos contra el expresidente Flores de haber recibido fondos de Taiwán que no fueron reportados al presupuesto de la República. Esos son elementos fundamentales de la gestión presidencial, pero se leen también como actos de campaña política. Yo no sé si los, cómo se llama, podrán ser actos de campaña política. Yo, como funcionario del gobierno, creo que no son actos de campaña política. Yo creo que lo que está a la base, lo que está sobre la mesa, es una realidad. El tema de los 10 millones del expresidente Francisco Flores no es el gobierno el que se da cuenta, sino que es una alerta que llega de los Estados Unidos, y el presidente lo que hace es plantear los 10 millones de dólares que le entrega el gobierno de Taiwán al expresidente Francisco Flores, que no pasan por ningún sistema del gobierno de El Salvador, del estado salvadoreño, y el presidente acepta que lo recibe, y que lo distribuye en pequeños saquitos a los que necesitaban. O sea, tú no vas a ponerte a hacer una fila, a distribuir saquitos de dinero, 10 millones de dólares. Incluso él va a la asamblea, porque lo manda a llamar a la asamblea, y dice, es que no solo fueron 10 millones, yo recibí más que eso. Pero no hay un proceso, no hay una investigación oficial de la Procuraduría o de la Fiscalía sobre ese caso. Yo creo que eso es lo triste. Yo creo que eso es lamentable, porque un expresidente que diga que sí que los ha recibido, que los distribuye así, y que no haya un proceso, pero ese es un tema de la Fiscalía, y que no, digamos, yo no creo que, en este caso el presidente Mauricio Funes tampoco ha dicho que es lo que tiene que hacer la Fiscalía, porque es un ente independiente. Sin embargo, yo creo que es lamentable, ¿verdad? Que un exfuncionario pueda decir que recibió más de 10 millones de dólares, no entraron a las arcas del estado y que lo repartió como quiso. Lo que sucedió también con Enelcel, un tema de prácticamente el tema de entregar para que puedan hacer las empresas lo que quieran del tema de un patrimonio que es siempre controlado por los estados, por las naciones. Lo que ha quedado en claro es, y creo que el presidente Funes lo ha denunciado muy bien, es todos los niveles de corrupción que se dieron en gobiernos anteriores, versus un gobierno transparente y con mucha honestidad que ha tenido el gobierno del presidente Mauricio Funes. Las encuestas dan, en su mayoría, una ventaja al candidato del FMLN. Ustedes, en este caso, pues el gobierno, el partido FMLN, ¿está apostando a la posibilidad de ganar en primera vuelta o se están preparando para una segunda vuelta? Yo creo que por lo que se plantea, ¿verdad? Y por lo que está en el tapete, que te repito, tengo un promedio de 10 encuestas allí, y si tú sacas el promedio de las 10 encuestas, el partido en el gobierno está alrededor de 10 puntos arriba de arena, que no es un empate técnico ya eso, yo creo que el FMLN le está apostando a la primera vuelta, ¿verdad? Creo que tiene las condiciones necesarias para ganar en primera vuelta. Nunca un resultado de una encuesta que te diga 42% necesariamente a la hora de votar es 42%, sino que ya en la intención de voto puede ser un 50%, porque eso no es necesariamente ese porcentaje, porque está el voto indeciso, está el voto nulo, es sobre los votos válidos. Entonces, el sistema electoral salvadoreño establece que tiene que ser, se tiene que ganar con el 50% más un voto. En el caso de que hubiera una segunda vuelta, volvamos a la pregunta inicial, ese votante de la coalición que representa a Tony Saka, es un votante que, como bien decía, viene de la derecha, podría convertirse en un factor de respaldo arena, podríamos tener una elección más competitiva en una segunda vuelta, un posible resultado cerrado. Yo creo que no necesariamente o automáticamente, Carlos Fernando, es un voto, el voto de Tony Saka, un voto de derecha. Yo creo que en el voto de Tony Saka, en el porcentaje que él tiene, es un voto bastante grande del voto que siempre ha sido indeciso. El voto de indecisos en estas encuestas es más pequeño que el voto de indecisos que se ha mantenido en elecciones presidenciales anteriores. Entonces, hay capital del voto indeciso. Obviamente hay capital del voto, que es un capital del voto que es de derecha, y posiblemente, yo no creo que no suceda, que hay un capital de voto que ha sido y ha votado por el FMLN en anteriores elecciones, que hoy sus municipios son gobernados por algunos alcaldes que están vinculados a los partidos de la coalición, que también pueden votar en esto. Yo creo que va a depender de las propuestas que hagan los candidatos, que queden en primero y segundo lugar entre el 2 de febrero y el 9 de marzo, cómo verdaderamente estos votos del expresidente Tony Saka se puedan ir para uno o para otro partido político. Segunda vuelta sería un mes después. Un poco más del mes después, porque es el 9 de marzo. En ese caso, sí hay una diferencia con Costa Rica, que serían dos meses después. Correcto. Y seguramente va a haber una segunda. Entonces, hay una gran celebración política electoral en Centroamérica este 2 de febrero, elecciones en Costa Rica, elecciones en Salvador. veremos los resultados ese día. Gracias, Juan José, embajador de El Salvador en Nicaragua. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.